Bueno, pues venga, como siempre, daros las gracias a los medios de comunicación por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO. En esta ocasión queremos empezar, bueno, pues diciendo una cosa que nos enorgullece y que de alguna manera ha costado su trabajo, pero que lo hemos conseguido. Somos el único partido de los que se presentan a las elecciones municipales del 2028 que tiene toda la tarea hecha. Hemos presentado al candidato, hemos presentado nuestra lista electoral y hemos presentado nuestro programa con el que nos presentamos a esas elecciones. Entonces, yo creo que es importante porque significa esa ilusión, esas ganas y ese empeño que tenemos en estar en el ayuntamiento para cambiar nuestro pueblo, para poner en marcha esas 23 medidas que llevamos para, bueno, lo que he dicho antes, para cambiar nuestro pueblo y para ese cambio que todos los ciudadanos de Arco están demandando. En otro orden de cosas, bueno, pues contentos también, ¿no? Porque parece ser que por fin, y tras la denuncia que nosotros hicimos la semana pasada, parece ser que se ha firmado ya definitivamente el convenio con diputación para ese presupuesto de 500.000 euros que está ahí desde hace años estancado y que no había manera de que llegase a ponerse donde se tiene que poner, que es en la obra que hay que realizar para la reurbanización de la verbena. Entonces, parece ser que se ha firmado ya ese convenio, que no sabemos por qué ha tardado tiempo, tanto tiempo en firmarse, porque por lo visto se ha aprobado tres veces, tres años en los presupuestos de la diputación y bueno, y ahora, a un mes y pico de las elecciones, pues parece ser que ha llegado el momento de firmarlo, ¿no? Estamos convencidos de que por parte de nuestro alcalde no se ha hecho toda la fuerza y todo el empeño que se tenía que haber puesto para que ese convenio fuese una realidad. Desde finales de 2021 se ha empantanado todo, no ha firmado el convenio con la Junta y ahora, de prisa y corriendo, quiere hacerlo todo. Nosotros, de alguna manera, nos alegramos, ¿no? Y de que, por fin, a la empresa Trasa parece ser que se le va a adjudicar la obra. Entonces, bueno, encantado de que esto, de una vez por todas, para que los vecinos de la Verbena, de una vez por todas, descansen, que vean que las obras se inician y esperemos que la empresa esta, a la que se le va a encomendar los trabajos, pues empiece lo mismo cuanto antes. También nos he mostrado que viene hoy la delegada de fomento de la Junta de Andalucía. Es importante también que, a última hora, pues parece ser que, como vienen las elecciones pronto, pues están poniéndose las pilas y están, pues, acudiendo a intentar solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Primeramente, por lo visto, va a ir al casco antiguo para hablar con los vecinos sobre el proyecto Ciudad Amable. Esperemos a ver qué nos dice, a ver qué situaciones son las que están ahí, que los vecinos se enteren bien, porque por parte de miembros del equipo de gobierno están engañando y mintiendo a la población y diciendo que la Junta de Andalucía es la que está poniendo el dinero para el proyecto y que por qué no lo pone en lugar del proyecto, si la gente no lo quiere, por qué no lo pone para la Verbena. Eso es mentira. La Junta de Andalucía no pone el dinero. La Junta de Andalucía lo único que hace es, pues, recepcionar ese dinero de la comunidad económica europea y, por lo tanto, no es la Junta la que pone el dinero. No se puede engañar a los ciudadanos como algunos concejales del Partido Socialista con perfiles falsos están diciéndoles a la población. Por otro lado, después va a ir a la Verbena, va a hablar con los vecinos de la Verbena y vamos a ver si nos enteramos de una vez por todas qué pasa con ese convenio que tiene que firmar el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Nosotros llevamos una pregunta en el próximo pleno, del lunes, para ver si se nos informa, porque como aquí este alcalde, con su mayoría absoluta, no informa de nada ni a la población ni a la oposición, bueno, pues lo vamos a preguntar en pleno en qué consiste ese convenio que él parece ser que no quiere firmar y entonces queremos enterarnos de una vez por todas. Y si no lo dice él, vamos a también ir a la Junta de Andalucía para que sea la que nos proporcione ese convenio que es el que la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa. Así que esperemos que no sea una visita como las que solían hacer antes, que venían aquí a echarse la foto y después, si te he visto, no me acuerdo. Que sea una visita fructífera, que sea una visita que sirva para solucionar, por lo menos para informar detenidamente tanto a los vecinos del Casca Antiguo como a los vecinos de La Bermena, como está la situación y que se solucionen los problemas de estas dos zonas importantes de nuestra localidad cuanto antes. En otro orden de cosas, bueno, pues aprovechando que estamos en el barrio de María Isuladora, en el barrio Bajo, como cariñosamente lo conocemos, bueno, pues estamos en el Parque Europa y la verdad que es una pena, es una pena estar aquí y ver las condiciones en las que se encuentra este parque. Un parque que Manuel de Ozaén, en la época en la que estuvimos gobernando, pues lo puso en valor, puso todos los elementos que ustedes ven en este parque, tanto la zona de juego de los niños, como los servicios, como los bancos, la pista, todo. Y sin embargo es una pena venir hoy y ver el abandono, la dejadez, las malas condiciones en las que se encuentra esta zona tan importante para los vecinos del barrio Bajo, ¿no? Un parque grande, un parque donde se le dio vida en su momento y era un sitio donde los vecinos venían con sus hijos a disfrutar de este espacio tan importante. Bueno, pues es una pena ver en las condiciones en las que se encuentra. Denunciaremos lógicamente esta situación y lo haremos llegar a nuestro alcalde para que intente y consiga ponerlo en valor de nuevo, ¿no? Y aprovechando que estamos aquí también, vamos a comentar algunos de los proyectos que llevamos para el barrio Bajo, en nuestro programa electoral. Es importante, el barrio más importante en cuanto a número de habitantes de nuestra localidad. Yo creo que se merece una atención especial por parte de los partidos políticos en sus programas electorales ahora que vienen las elecciones y que sepan el compromiso que contraemos con ellos para hacer un barrio mucho más grande, mucho más dotado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? En primer lugar, llevamos un gimnasio municipal en el barrio y unas pistas de padres. Un barrio como este, sus habitantes, no pueden estar dependiendo de tener que trasladarse continuamente a la zona alta de nuestro pueblo para practicar deporte. Yo creo que aquí, y es una demanda que nos la han hecho llegar los vecinos y ya lo teníamos nosotros en cartera, hace falta un gimnasio, bueno, con todos los elementos que se necesitan para que los jóvenes, para que las personas mayores, hagan los ejercicios que se hacen en un espacio de estas características. Y lo mismo con un par de pistas de pádel, porque es un deporte que está en auge, que lo practica muchísima gente y que duda cabe que hace falta unas instalaciones de esas características en nuestro barrio, ¿no? Así que primera medida, primera propuesta que llevamos en nuestro programa electoral, gimnasio municipal y dos pistas de pádel para el barrio de Maríos y Ledora. También llevamos un camino peatonal, también una exigencia, una propuesta de vecinos que les gusta pasear y que ven la posibilidad de acercar tanto el barrio alto con el barrio bajo y el barrio bajo con el barrio alto a través de un camino peatonal que bordee la carretera de acceso al barrio bajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena idea porque se conjugan muchas situaciones ahí. Se conjuga una ruta turística, se conjuga el deporte y se conjuga el medioambiente porque tiene que dar gusto ir andando, paseando por ese camino que dentro de poco, si tenemos la posibilidad de gobernar, pues será una realidad para que los vecinos tanto del casco del barrio bajo como del barrio alto puedan acceder a la otra parte del pueblo, ¿no? Y también llevamos un nuevo centro de mayores. Los mayores del barrio bajo no están en un sitio adecuado. Se ha quedado pequeño, tiene muchos problemas porque hay vecinos cercas que, bueno, pues se quejan de los ruidos y de las situaciones que se producen en el centro. No se pueden realizar actividades de cualquier tipo que provoquen ruidos porque estos vecinos se quejan y protestan, ¿no? Entonces hace falta un centro nuevo donde tengan cabida, pues, todas las actividades que se hacen en un centro de mayores porque aquí, verdaderamente, las actividades programadas por el ayuntamiento para las personas mayores no se pueden hacer o se hacen las mínimas. Tienen que desplazarse hasta otro centro porque aquí no hay espacio para que puedan hacerla. Bueno, nosotros llevamos en nuestro programa un nuevo centro de mayores para el barrio bajo para que los mayores de este barrio pues estén bien atendidos, tengan unas dependencias dignas y puedan desarrollar todo tipo de actividades. En definitiva, creemos que el barrio bajo necesita mucha más atención de la que se le está prestando. Una zona como esta necesita que su ayuntamiento, que su alcalde esté pendiente de ellos y, sin embargo, pues, vemos cómo pues ahora se está haciendo una obra que estaba prometida desde hace muchos años el cambio de los acerados del barrio bajo y, sin embargo, ahora, a pocos meses de las elecciones, a poco tiempo de las elecciones, pues, cuando se está acometiendo. Entendemos que un alcalde no puede trabajar a poco tiempo de las elecciones. Tiene que trabajar desde el siguiente día que se pone en el ayuntamiento. Así que, nada más y muchas gracias.